Si vas a golpearme, que sea ya. No, no voy a darte. Aunque mereces que te muela todos los huesos del cuerpo. Saúl, entiendo que todo esto te duele mucho. Pero de poco te va a servir si te pones a malas conmigo. Ella era mi novia. Y tú me la quitaste como una sabandija. ¿A mí? ¿A tu propio hermano? Yo no te he quitado nada, Saúl. Y aún así tienes la desfachatez de negarlo. Me enamoré de ella el mismo día que la vi. Pero te eligió a ti, Saúl. Y yo me resigné y me eché a un lado. Ahora vas a decir que no has hecho nada para arrebatármela. Fue ella la que vino a mí cuando dejó de sentirse a gusto contigo. ¿O acaso me ves capaz de ir detrás de una muchacha sabiendo que es tu novia? Eso parece que has hecho. Engañándola no sé cómo. Saúl. Algunas mujeres en estas cosas del amor son así. Cambiantes como el viento. Yo en su momento tuve que asumir que ella ni siquiera reparase en mi persona. Ahora tú has de asumir que ha dejado de quererte. Eso no es verdad. Algo has tenido que hacerle. Pues no hay otra. Así que deja de darle vueltas. Ahora deberías centrarte en las tierras de la señora y trabajarlas como antes. Así te dejo a ti el camino libre. ¿Cierto? Saúl, le debemos todo a doña Francisca. Ha invertido muchos cuartos en el proyecto de Tristán. Proyecto que tú quisiste sacar adelante, Saúl. Ahora vas a dejarle en la estacada. No, no lo haré. Entonces céntrate en el trabajo. ¿Te ayudará a olvidarte de Julieta? Saúl, le alegra esa cara. Todas estas penas que tienes ahora no te durarán para siempre. ¿Y tú qué sabrás lo que me van a durar a mí mis penas? Porque yo ya he pasado por lo que tú estás pasando, Saúl. Así que deja de mostrarte ante la gente como un perro apaleado y levanta la cabeza. ¿Te crees que es tan fácil decirlo como hacerlo? Hay más mujeres que Díaz. Déjate de dichos. Saúl, ella no quiere ni verte. Creo que te lo ha dejado bastante claro. Me parecería muy injusto por tu parte que no nos permitieras ser felices. Intentaré no meterme por medio. Saúl. Deja de intentarlo. Y hazlo. Permítenos vivir en paz. Y no te preocupes. Todo esto que sientes ahora, aunque te sientas amargado, en unos meses el tiempo lo habrá borrado. Sal�. Sal�. Dad. Gracias por ver el video.